Rami Reco Oye chao 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 Mucho gusto Chalet Choco Hola Rece como esta aquí con otro jeje Con Ogra No se mueve nadie Como yo No 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 oh oh No se mueve nadie Como tu nadie se mueve Hablé de a lo Roxy Ay loca Yo está buena Que en la cama soy un palito Que en la cama yo tengo veneno Tengo el veneno Ay loca Yo está buena Que en la cama soy un palito Que en la cama soy un palito El tipo a meterte estoy pa' hasta ya Agua El tipo a meterte yo está bueno Que yo estoy pa' meterte a meterte Que yo estoy pa' meterte a meterte Ya empiezo lona y terminamos viernes, no sé si me entiendes. Yo estoy pa' meterse. Oye, que yo, 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 yo. Yo estoy loca, yo estoy pa' meterse en huevo. Como la primera vez, pero sobreparren a punto de fuego. Y llegaste a la barra y échame mover. Yo estoy loco, como verificaste, como subiste, como bajaste, y por ti más que está contigo. Si no te da la duda, que yo puedo bajarte. Ay, loca, estoy pa' meterse, ya está bueno. Las gomas son palitoques. Las gomas yo tengo veneno, tengo veneno. Ay, loca, estoy pa' meterse, ya está bueno. Las gomas son palitoques. Las gomas yo tengo veneno. Yo estoy pa' meterse, montala. Estoy pa' meterse, ya está bueno. Oye, que lo voy a ir sin freno, no sé si me entiendes. Estoy pa' meterse, ya está bueno. Estoy pa' meterse, ya está bueno. Oye, que yo estoy frío como subzero, subzero, subzero. Yey, yey, yey. Vamos a este recordatorio que nunca te viste en la pecera. En la pecera. Después en la primera, en la segunda o en la tercera. Y chao, chabaco, no te has pitao' hoy. Quiero otra pita que tengo con flow. Tú estás consciente de que aquí no hay pena. Por eso que te late, bro. Ay, loca, estoy pa' meterse, ya está bueno. Las gomas son palitoques. La goma yo tengo veneno, tengo veneno. Ay, loca, estoy pa' meterse, ya está bueno. Porque la goma son palitoques. La goma yo tengo veneno. Por eso mando gasta, mando gasta, mando gasta, mando gasta. Pa' que la barilla se jodobe. Pero que nunca soporta, 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 soporta. El tipo a meterse, va a estar ya. Yey, estoy pa' meterte, meterte, que estoy pa' meterte, meterte. El tipo a meterte, ya está bueno. Que empezamos lunes, mi niña, y terminamos bien. El tipo a meterse, va a estar ya. Oye, que rico, 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 rico. El tipo a meterte, ya está bueno. Oye, que siempre te la aplico, chan. Yo siempre se la aplico. Oye, adiós, ma' ustedes. Yey, 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 uníetele. Estos niños cogen y se encariñan. Ma' tele internacional. No, yo, yo, yo. Eso lo hice, Bradley. Frank Amato, Michael Brignan. Y si brinda. Oye, Junito. Olé, olé, Junito. A toda esa gente se la aplico. Que los grandes se me quedaron chiquititos. El ratón, angelito, ahora le haz de licencia. Gracias.